Buenas noches, gracias por acompañarnos, hay grito, hay grito en la casa del boxeo, gran campeón mexicano, es 12 de septiembre, noche mexicana, que te dice esta fecha tan especial para el boxeo y los mexicanos, como estas mi chamba? Trae muchos, muchos, pero muchos recuerdos, mi querido Rodo, en esta fecha, en este día, peleé con Macho Camacho, donde fue una locura, fue una noche innominable, pues tendremos por supuesto una noche estelarizada por el pollo aguilar que va contra el gato García, pero tenemos muchas sorpresas, gran campeón mexicano, porque venimos de corazón grupero, y Alex Garza nos la trajimos y viene con nosotros aquí a la casa del boxeo. ¿Qué tal Andrea? Aquí estamos desde Vestidores, a unos momentos de que comienza esta noche tan especial, tan mexicana, y aquí con Omar Aguilar, protagonista de esta noche. Omar, ¿qué significa para ti pelear una noche como hoy, tan tradicional, tan llena de historia para el boxeo mexicano? No, pues estoy muy contento, muy orgulloso, ¿no? Es un gran honor para mí poder estar en una función en estas fechas, y espero dar una gran pelea como las que se han dado. Y seguramente así será mi querido pollo, ¿a quién le dedicas esta pelea, esta presentación? A mi tía de tres días, mi cumpleaños, a mi amiga Cecilia Concio, y a todos los mexicanos, porque estamos festejando el mes patio. Eso es mi querido pollo, así que ya saben que quédense en la casa del boxeo, porque esta noche hay grito. ¡Comenzamos! Damos y caballeros, promociones Amper, y TV Azteca, la casa del boxeo. Presentan este cotejo pactado a ocho rounds en la división de Peso en Musca. Ya ubicados aquí en el palco, precisamente del boxeo a Azteca, y Rafael Saldaña. Que se viene un gran tiro, pelea de mujeres, Jessica Neri Plata contra Sandra Perla Negra. ¡Qué tirazo, campeón! Sí, es una pelea muy, muy esperada, mi querido Rodo, pero lo más importante ahorita, mi Rodo, es que, la verdad, no extraño la tega. ¿Te gusta la fiesta? No, no, Rodo, no extraño la tega, mira, qué bárbaro, mira el Rodo. Y tampoco Marco Barrera, mira, ya le pusieron la que le gusta. Marco, si no hay alguna de este Rodo, quédate que es una extraordinaria pelea. Vamos a ver a Jessica Neri Plata contra la Perla Negra Robles. La misma experiencia viene de Argentina, viene de una mala noche, pero trae muchísimas ganas de una boxeadora de Tijuana. Una combinación, Lama, que luce espectacular considerando el nivel de ambas peleadoras. Mira, decirte, Rodolfo, que yo estoy encantado, porque a la dosis endomagaria de boxeo ahora se agrega esta noche excepcional con motivos mexicanos por la fecha que estamos viviendo y disfrutando y gozando. Y una pelea que promete, como lo dices bien, promete mucho. Interesante, por supuesto, lo que se viene con esta pelea entre Jessica Neri Plata y Sandra Robles. Sandra Robles, que tiene tres derrotas. Vean nada más la calidad de rivales que le hicieron caer. Brenda Flores, la avispa Ortiz y Jessica Bocco. Es impresionante. Necesitan ser muy buenas para poder vencer precisamente a la Perla Negra. Ya se viene aproximando al cuadrilátero Jessica Neri Plata con el mariachi mexicano para entrar justamente en tono, en calor, porque hay grito esta noche aquí en la casa del boxeo. Un ambiente, es cierto, a puerta cerrada, pero sin perder ese espíritu de una noche tan mexicana. Y con el boxeo ya está arriba Jessica Neri Plata para enfrentar a Perla Negra, campeón. Y Robo, una pelea de alto voltaje, esta pelea podría ir en la estrella de cualquier parte. De cualquier lado, claro que sí. Totalmente, aquí están ya justamente afinándose los últimos detalles. El tercero sobre la superficie, cada uno de los hombres que acompañan a sus peleadoras también ahí, muy bien ubicados. Dímela más. Es lo que inicia la pelea, te comento que están celebrando allá en La Paz, Baja California, Los Mellizos, Rayito y El Príncipe García, están cumpliendo años. Así que el saludo para nuestros queridos ex campeones. Mañana cumple 64, Amado Panterita Urzú, aquel que le ganó el título a Hilario Zapata a domicilio en Panamá. Y ayer fue el cumpleaños 31 de Andy Ruiz. Les mandamos un abrazo a todos ellos con muchísimo cariño, que también están de fiesta, por supuesto. Saludos, salud para ellos. Saludos para todos ellos. Al Panterita Urzú a un pelea de brazo, me encantaba. Es un grande, sin duda, campeón. Así que todo listo para este combate entre Neri Plata y Sandra Perla Negra Robles. Son hoy a la campana, peleadoras. A intercambiar golpes aquí en la casa del boxeo. Las puede identificar fácilmente vistiendo en azul y rojo. Tenemos a Jessica Neri Plata, mientras que Sandra Perla Negra Robles ahí vistiendo justamente en dorado y en negro. Trata de aproximarse Perla Negra. Hay guardias encontradas, gran campeón mexicano. Está de zurda Perla Negra, los primeros escarceos en este primer capítulo, campeón. Sí, fíjate, rogo que me encanta ver pelear a las dos peleadoras. Entonces, esta Sandra Robles, la verdad, me encanta porque siempre va para el frente tirando muchos golpes. Y ya que termine este confinamiento, que ya está cerca, campeón. Extraño mi México y por eso me voy a ir a recorrer San Cristóbal de las Casas y Palen, que ya visé campeón. Ya pronto, pronto voy a estar allá, mi Rodo. Así es, prontito estamos allá. Está soltando la combinación aquí Jessica Neri Plata, pero le está saliendo respondón a Perla Negra, Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodo, Sandra Perla Negra siempre sale muchísimo, el golpe está ahí, sale para atrás. Desde su guardia zurda no se ha acomodado Jesse Neri Plata. Está viendo para adelante, pesando con la mano derecha ahí, aventándola hacia atrás, pero regresando con la misma respuesta, con la izquierda, Sandra Perla Negra. La vas a tener difícil, Lama, porque está muy equilibrado hasta el momento. Este primer capítulo se conectaron ahí con la izquierda. Primero Neri Plata y después Perla Negra, Lama. Son dos fantásticas peleadoras, las hemos visto a cada una recorrer su camino como profesionales, y lo han hecho siempre, sin excepción, muy bien. Ahí, un todoterreno, Jesse Neri Plata. ¿Y sabes qué, Rodo? Sobre todo, Rodo, que las dos peleadoras golpean muy bien al cuerpo, ¿eh? Exactamente, están castigando a la región blanda y también buscando cuando se desmaya ligeramente la guardia. Ahí Neri Plata mete la combinación, acusó recibo del impacto Perla Negra. Se encienden las luces, Ámbar, cerrando de manera ciclónica este primer capítulo, volando izquierdas y derechas por todos lados. El primero, aquí hay grito, en la casa del boxeo. Y hay tiro, y hay tiro, mi querido Rodo. Punto para Jessica Neri. Neri que empezó mejor, parecía que estaba trabajando por partitura, pero después se cayó un poco y dejó que la empujara hacia atrás de Sandra Robles. Y ahora sí, deja tu marca, como le dejaste marcado los puños a Nacil Jameda. Adelante, Marco Barrera. Fíjate que estaba muy bien, una pelea interesante, Jessica Neri Plata, y para mí, en lo personal, creo que ganó el rango por la forma en que apretó más. ¿Sabes qué, Marco? Con todo respeto del campo, pero yo también vi que ganaba. Pero, pero respeto la pelea para el rango. Perdón, perdón, Marco. Adelante, Neri Plata. Al, 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 conmulto. Guanajuato es el mejor lugar para vivir las mejores historias. Y tú serás el protagonista. Visita Guanajuato y vive, vive grandes historias. Por lo pronto, Neri Plata tratando de castigar a Baco. Y ya le dolió, Marco, pero la respuesta por parte de la Perla Negra es inmediata. Y sin duda alguna, vemos cómo Neri Plata se abre con el óper de mano derecha, rematando con la mano izquierda. Ahí parándole, siempre al frente, yendo para adelante ambas boxeadoras. Sandra Perla Negra tira de todos los ángulos. Y ahí, me estoy imaginando la terriblita con la barrerita de esta lucha. Impresionante, gran campeón mexicano. ¿Cómo está? Tijuana, México, gran campeón mexicano. Sí, cierto, sí, cierto. Y sabes qué, Rafita, la verdad, creo que, creo que la, la, la de Tijuana la tiene bastante difícil. Sobre todo por la peleora, pero aparte por la altura, mi querido Rodo. Qué bueno. Perdón, mi querido Rafita, perdón. Qué buen intercambio de golpes, qué buenos dos episodios nos han regalado. Vaya, izquierdazo por parte de Neri Plata, pero antes, antes la había castigado. Y ahora, por eso, la puso mal, la puso mal. La hace retroceder, vaya impacto, que casi le arranca la cabeza desde su raíz. Se están dando con todo, se quieren cortar la cabeza, don Lama. Están peleando golpe a golpe, salió a renunciar la izquierda de Neri Plata, que lo hace muy bien. ¿Sabes qué, Rafita? Qué valiente esta muchachita, Sandra Raúl. Aparte está lastimada. Mira, va con todo, mi Rafita. Es un auténtico bulldozer. No va para atrás ni para agarrar vuelo. Suena la campaña y se sigue andando. Qué tiro, qué tiro, Rafita, en la casa del boxeo. Entonces, la tarjeta que manda, que dicta, la tarjeta es de Don Lama. 10 puntos para Jessica Neri Plata. 9 puntos para Sandra Robles. Fue un round preciosísimo de Jessica Neri. Muy difícil de mejorar. Round perfecto. Round perfecto, sin duda alguna. Fue una combinación espectacular. Pero sabes que, mi rojo, pero la verdad, me quito sobrero con Sandra Robles. Ahí va, arriba. Y ahí va con todo, mi querido rojo. Le metió la combinación. La mano derecha y la mano izquierda aterrizaron en el rostro de Jessica Neri Plata, que comió la combinación de un solo bocado. Viene de nueva cuenta Perla Negra. Aquí tratando de encontrar justamente otra combinación. Y ahorita que recordábamos chapas, ay, cómo lo extraño. Y se me antojó comerme un cochito al horno acompañado de un refrescante pozol. Porque aquí, mis amigos, los dragones que tengo a la izquierda, se acabaron todo lo del puesto mexicano, mi chavo. Sí, ya había Marco Antuna Barrera y a Rafita, sobre todo. Yo vi como ese 13 lotitos a cada uno. Exacto. Y viene aquí, de nueva cuenta, Neri Plata, tratando de poner las cosas en su lugar, pero haciendo un buen trabajo. Perla Negra tratando de regresar al combate de constantes alternativas. Marco Barrera. Sin duda alguna, Rudo, demostrando Tijuana, la Ciudad de México, que a pesar de las guerras que hay entre los hombres, también entre mujeres se puede. Jessica Neri Plata yendo para adelante ahí, insistiendo al juego. Hay respuesta por parte de Sandra, la Perla Negra, y no echa para atrás, todo para adelante. Se está metiendo ahí a la combinación. Perla Negra haciendo un buen trabajo. Arrancó de manera extraña y vuelve a regresar a la izquierda. Me parece que con estas combinaciones pudiera inclinar el Rudo a su favor, pero Neri Plata dice, vamos, también soltando, pero en serio. Y así termina el tercero. Se nota que le tiene un poquito más de potencia. A pesar de que el récord dice todo lo contrario, pero vaya valiente, ambas boxeadoras, y están saliendo en extraordinaria pelea. Y escuchamos con mucha atención la tarjeta, la Amazon. 10 puntos para Jessica Neri Plata, 9 puntos para Sandra Robles. Están peleando centímetro a centímetro, pero cuando miden fuerzas ahí donde están ahora, en el centro del ring, Jessica la empuja hacia atrás a Sandra, que hace un gran esfuerzo, pero no le alcanza. De nueva cuenta, se están dando con todo. No se están guardando absolutamente nada en el centro del cuadril, pero intercambiando metralla, intercambiando castigo y sacando lo mejor de su arsenal. Guanajuato es el mejor lugar para vivir las mejores historias. Y tú serás el protagonista. Visita Guanajuato y vive grandes historias. Y ahí está Julio César Chávez. Qué manera de demostrar su enorme talento por parte de ambas chiquillas. Fíjate, Rafita, la verdad, con todo respeto, la fortaleza, la pegada de Ed Plata. Creo que se está imponiendo un poquito, pero la valentía, la valentía de Sandra Robles, la verdad, no hay que descartarla, mi querido Rafita, aunque ahí se está llevando una derecha y una izquierda abajo, mi Rafita. La pesadilla para la perla negra, Marco, es que ya Nery Plata le aguantó lo mejor de su arsenal. No parece que la haya doblegado, mientras que Nery Plata, con la experiencia, ha ido sacando adelante la pelea. Lo dice muy bien, Rafita, y aparte esa mano izquierda no se la puede quitar. Toda noche, en el remata, con la mano derecha, doble, se la vuelve a repetir, Jessy Nery Plata, que va para adelante, conchada, le repite nuevamente, tres derechas, cuatro, cinco, y ese hombre de mano izquierda. Qué manera de abrirle la guardia y enterrarle tremendo estocazo directamente con la mano derecha. De nueva cuenta, ahora le alcanzó a patinar en la frente, alcanzó a la charla de manera adecuada, sin embargo, ahí se traga completamente el gancho de izquierda. Pero no cesa en su intento de ir hacia adelante, de ir hacia el frente y tratar de dar lo mejor posible de su arsenal. Vaya exhibición por parte de ambas, don Lama. El mensaje a los promotores, ya ponganle una pelea fácil a Sandra Robles, porque viene de Argentina contra Jessica Bob, que es una fiera. Últimos diez segundos, a ver qué se guardaron. Y ahí está, entrando abajo, precisamente la perla negra, sin embargo, arriba la castiga. ¡Oh, sí! ¡Ya pasa por parte de Nery Plata! Sobre la recta final, sonó la campana. El catrín. Más que eso, padre mío. Ya sonó la campana, mi chava, aquí jugando a la lotería. Me estaba descuidando, pero vámonos directo y sin escalas, con la tarjeta de don Lama. Diez puntos para Jessica Nery Plata, nueve puntos para Sandra Robles. Mucho castigo ha recibido Sandra, está pagando el precio de su valentía, cuidado. Vamos a ver, porque también lleva en contra lo de la altitud aquí en Ciudad de México, chava. A mí me preocupa, la verdad, si Jessy, Nery Plata, se ve que pega bastante fuerte, mi querido Rodo, la verdad. Y los golpes a la cabeza que ha recibido esta Sandra Robles, han sido bastantes. Y ahí, con la valentía y metiendo la mano izquierda, Perla Negra, pero Jessica Nery Plata ahora se decide a soltar la mano izquierda. Sin embargo, vuelve a marcar, con la derecha Perla Negra, Robles, un tirazo, se están bajando a palo y palo. Aquí están, una y otra, gran campeón mexicano. Fíjate, mi querido Rodo, a pesar de que Nery Plata, la ventaja en pegada y en fortaleza, sin embargo, Sandra Robles no da un paso para atrás, mi querido Rodo. Va para adelante y más ya golpes, ¿eh? Y está a palo y palo como te gusta a ti, mi querido Rodo. Exactamente, mi cham, y aquí está, soltando los puños alegremente, Sandra Robles, Perla Negra, ha metido más las manos en este capítulo, pero todavía le queda lona que recorrer Marco Barrera, pero así, en pianito, puede ir sumando Perla Negra. Sin duda alguna, Rodo lo dice muy bien, está empezando a agarrarla, ya se adueñaron del centro del Puey Látero, a dos manos le tira ahí, Perla Negra, sale la respuesta ahí, esta mano izquierda nuevamente, no se la ha quitado en toda la noche, Perla Negra. De salida la agarraron a Perla Negra, ¿y de qué manera, la mam? Sí, pero la Perla Negra viene de un round muy malo, el anterior, y sin embargo, está peleando como una leona embravecida. Está reaccionando Perla Negra y a meter el acelerador a fondo, los últimos segundos pueden ser la diferencia en este round, también Edi Plata, y se va el quinto, hay grito en la casa del boxeo. La distancia, y siguió con esa mano izquierda, que no se la ha podido quitar Sandra Perla. Es la más afamada, es la más certera, es la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Sandra Robles, nueve puntos para Jessica Neri Plata, el ganar el round, Sandra Robles la pone otra vez en la pelea, y a las órdenes de Jessica Neri para lo que desee. Pues por lo pronto salió como leona enjaulada, vean nada más, entrando con combinaciones izquierda-derecha, sacudiéndole la cabeza cual badajo de campana. No sabe Jessica Neri Plata que la está atacando, Julio César Chávez. No, lo que pasa es que este Sandra Robles, la verdad, está escuchando la tarjeta de Don Lama y salió con todo, ¿eh? Salió rápidamente como un auténtico torbellino con puños, a tratar de remeter y de sacudirle la cabeza. Y por lo pronto, nosotros estamos esperando, por supuesto, visiten el Facebook de Box Azteca para que se enteren cómo pueden ganarse unos guantes firmados por el Box Azteca Team. Y el Alacrán Berchel, Marco Barrera, vaya regalazo. Sin duda alguna hay que meternos, ¿eh? Me puedo meter rápida también porque es un gran campeón mexicano. Estamos viendo, va para adelante, Plática Neri Plata con esa mano, sale rebotada con la misma mano. Se hicieron daño, todos los iguales se repelen y ahí está, vaya demostración de poder. Positivo con positivo, castigando abajo el trato con tremenda guadaña. Vaya manera de alternar por parte de Neri Plata, Don Lama. Sí, qué pelea tan atractiva estamos viendo porque pelean golpe por golpe, porque pegan lo que pueden y porque contestan todo. No se guardan absolutamente nada y ahora se está engañando la perla negra, sin embargo, castigando abajo y le entraron arriba con una derecha. Una mano que prácticamente no había utilizado Neri Plata. Ahora sacándose de encima, es embestida por parte de la perla negra. Y sabes qué, Rafita, la verdad, repotando la salta de Robles, ¿eh? Porque este rato se lo está llevando, pero de gallina. Viene de atrás, viene de atrás. Buena apreciación por parte de Champ. Últimos 10 segundos, castigando arriba la perla negra, castigando abajo Jessica Neri Plata. ¡Y tarcante de detrás! ¡Vaya manera de castigarse! ¡Va a sonar la campana! ¡Qué tirasasazo, mi Rafa! ¡Gran campeón mexicano, ilumínanos con tu magia, mi chavo! ¡Qué bárbaro! ¡Repotando, repotando Sandra Robles, mi querido Rodó! Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué opina Eduardo Orestes, la mazón del Soto. Usted lo conoce como Dolama. ¡Y nos da su tarjeta! 10 puntos para Sandra Robles, 9 puntos para Jessica Neri. Esto es un descantado. Tengo la pelea empatada y quedan dos. Así están las cosas, según la apreciación extraoficial de Dolama. Un tirazo que nos han regalado Neri Plata y Sandra Robles, a la cual no le está afectando la altitud. La veo muy bien preparada. Está a tono para esta presentación, como corresponde justamente en una noche tan especial para el boxeo mexicano. Y ahí tratando de conectar a la región blanda. Perla negra que no se deja. Esto todavía no está decidido, campeón. Así es, mi querido Rodó. La verdad, es una pelea muy cerrada, la verdad. Sandra Robles viniendo del infierno, mi querido Rodó. Desde el fondo del mar, Sandra Robles haciendo un buen trabajo. Jessica Neri Plata tiene que meter el acelerador. Y ahí con el juego de cintura se quita la combinación haciendo un buen trabajo. Así la está viendo el tercero sobre la superficie en esta contienda que ha sido de toma y daca Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodó, estamos viendo nuevamente las dos al centro del colátero. Insistiendo, golpeándole al cuerpo a Jessica Plata para poderla ganar. Y esta pelea empezó de celos otra vez en este episodio. Y se están dando, bien y bonito, el uppercut entrando ahí de Jessica Neri Plata. Y Sandra Robles absorbiendo el castigo y también metiendo las manos a la región blanda. Y recuerden, protagonistas de lunes a viernes 11 y 20 de la noche, cita imperdible. Y en este momento, la posición ahí. Neri Plata y Anquiso, el Rol y Perla Negra. De todas maneras, al posar recibo del impacto. ¡Qué gran contra! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro mi rojo! ¡Izquierda estáñando! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro mi rojo! ¡Qué tiro mi rojo! ¡Qué tiro mi rojo! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro mi rojo! ¡Tremenda izquierda de Neri Plata! ¡Qué tiro! ¡Bárcanos como marcaste la pantalla grande en The Kid, chamaco, Marco Barrera! ¡Ay, qué recuerdo, Rapita! ¡Fíjate que sí, muy bien! Marco, ¿qué te recuerda esto de una de Tijuana y una de Neivo? Ya te dije la terriblita y barrerita. Yo creo que en esta ocasión Jessica Neri Plata escuchó a Don Lama, salió a apretar la mano y pienso yo, muy personal, que se llevó a él. ¡Venga Don Lama, ilústralos con su tarjeta! ¡10 puntos para Jessica Neri Plata, 9 puntos para Sandra Robles, el último round puede decidir en la tarjeta de los jueces! Llegamos a la orilla y rápidamente lo sabe Jessica Neri Plata, que está metiendo a la izquierda con singular alegría, tupiéndole a dos por uno prácticamente, a la perla negra que ya no siente lo duro, sino lo tupido, gran campeón mexicano. ¡Rafita, por favor, no se estache, Rafita! ¡Oye, le estás dando por todo! ¡Es una pelea pareja, mi querido Rafita! Te está escuchando la Sandra y te está diciendo, no chingues, Rafita, por favor. Más claro ni el agua, Marco Barrera, pero yo sí creo que están a dos por una, y respira de la perla negra. Sí, sí, y también, Rafita, hay que aplaudir la condición física que trae este... Ahí va para adelante, nuevamente, no se ve cansada a pesar de la altura, pero a más boxeadora la echa para atrás, Jessica Neri Plata. De nuevo, cuenta, acomodándole las amalgamas a base de zurdazos, un golpe que no se ha sacado prácticamente en toda la noche, castigando a Neri Plata, aunque ahora la perla negra, Robles entrando al dos por uno, sacudiéndole con uno, dos, alternando abajo y arriba. Cuando va abajo, descuida arriba, y es donde aprovecha precisamente Neri Plata para entrarle. Ahora con la derecha, vaya izquierda de nuevo, cuenta. Acomodándole las amalgamas, se hace en contacto con la izquierda, pero sale mejor parada Neri Plata, don Lamar. Qué pelea, qué pelea, mi Rafita, la verdad, ¿eh? Me tiene, me tiene el filo de la butaca, mi querido Rafita, la verdad. El marco no hay en qué centro, está parado, marco. Estoy preocupado porque estábando sin inaugurar la casa de la risa de mujeres, no quiero que aquí salga gran campeón mexicano. A todos, a todos nos tiene el filo de la butaca. Vamos a ver qué se guardaron bien en la recta final. Se van a encender las luces, la marco, sonar las reglas. Yo me voy a parar para darles un aplauso, mi querido Rafita, la verdad. Y yo también, yo también. Qué va, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó la pelea. ¿A qué hora? ¿Qué pasó? Alguien hizo algún ruido, pero no era la campana, quedaban todavía unos segundos por ahí. Ahora sí, diles, estos dos... ¿Qué pasa, qué tomador de tiempo, hombre? Restaban 13 segundos, descartaron el ritmo, caray. Pero aún así, no pueden terminar con el descanado. ¡Qué tiro! ¡Qué tirasasazo, Bárbaro! ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Para tu tiro! Sonó la campana y escuchamos la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jessica Nery Plata, 9 puntos para Sandra Robles en el último. Toma nota, toma nota, México. Te doy mi tarjeta. ¡Rafa, Rafa, 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 Rafa! ¿Qué dice? 77 para Jessica Nery, 75 para Sandra. Ay, muy pareja la tarjeta de Don Lama, todo puede suceder, gran campeón mexicano, porque si ya el tomador de tiempo se nos resbaló, imagínate los jueces también en una de esas, ¿eh? ¡Ese tomador de tiempo, qué bárbaro! ¡Se durmió, se quedó dormido! ¿Qué le pasó? Se cayó así, mira, con la cabeza le tocó ahí la campana. ¡Hubo un tiro, hubo un tiro con el campanero! Bueno, un combate, Marco Barrera, en donde hay que reconocer el valor, la entrega de Perla Negra y también la gallardía de Nery Plata. Yo hasta veo la posibilidad quizá de un empate, no lo sé. Fíjate, Rodo, a mí el empate o me voy con la tarjeta de Don Lama, las dos se la ganaron y tremenda demostración dieron. Gran condición física que demostraron. Y me gusta para una revancha y, ¿por qué no?, una trilogía también. Y ya que lo comentas, la condición física será fundamental, Michal, ¿cómo andas? ¿Cómo van tus entrenamientos para enfrentar al travieso Arce que anda diciendo que te va a poner una, pero ahora sí que te va a poner una, usando otras palabras, una chinga? ¡No creo! Eso dice, Michal. Ese viento, como ya dijo Marco Barrera, tiene una panza de burro que no puede poner. Así que le voy a, Rodo, le voy a dar hasta para llevar a los mochis. Oye, es la tercera contienda que tendrás con él, será en Tijuana, precisamente el día 25, Cham. Así es, y los boletos los pueden comprar en Superboletos.com, se pueden meter al streaming y comprar en Superboletos.com. ¿Y para qué es esta pelea? ¿Cuál es el objetivo, Michal? Mi, Rodo, para ayudar a la gente que tiene problemas de alcohol y drogas, la gente que vamos a meter mucha gente a la clínica de Clínica Baja del Sol y Treveso va a poner unas casetas ahí en Hermosillo. O sea, con esos recursos, justamente, de esta pelea, tú vas a aprovechar para dar becas y ayudar a gente que ha caído en esta terrible enfermedad. Así es, mi querido Rodo, porque desafortunadamente la cosa está muy seria en México. Pues el que dice que está serio es el travieso, si no es que no quieres contar. Pero aguado, ¿eh? No, fíjate que el dientor es muy hablador, pero la verdad que nos acoplamos muy bien y vamos a hacer una muy buena exhibición. Pero sí, Rodo, con todo respeto, sí le voy a pegar una chinga. Cada pelachinga voy a ser yo, se lo prometo. Oye, campeón, y se presenta Julio César Chávez Jr. también en esta cartelera. Así es, es una pelea, mi hijo Julio, una pelea difícil, complicada con Mario Cázares. Estamos con nuestro anunciador para... Con Jimmy Lennon Jr., ¿perdónde yo? Perdón, con Pablo Flores, perdón. Con Pablo Flores, que nos da la decisión oficial de este tremendo combate. Adelante, Pablo. Damas y caballeros, después de ocho rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. El juez, Abraham Ibarra, calificó el combate 78 a 74. Y Luis Medina y Rafael Saldaña coinciden en números 77 a 75. Por lo tanto, su vencedora por la vía de la decisión unánime. La excampeona mundial de la Ciudad de México, Jessica Neri Plata. Pues ahí está Lama, dos de los jueces coincidieron con tu tarjeta. Y también reconocimiento para su rival de Tijuana, Baja California.